O Luz de la Iglesia Liturgia de las Horas Laudes Memoria de San Francisco de Sales Obispo y Doctor de la Iglesia Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Entren en la presencia del Señor con aclamaciones Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación Me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Entren en la presencia del Señor Con aclamaciones Higno Señor Tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia Para anunciar la buena nueva Para sanar las almas Instrumento de paz y de justicia Pregonero de todas tus palabras Agua para calmar la sed hiriente Mano que bendice y que ama Señor Tú me llamaste para curar los corazones heridos Para gritar en medio de las plazas Que el amor está vivo Para sacar del sueño a los que duermen Y liberar al cautivo Soy cera blanda entre tus dedos Haz lo que quieras conmigo Señor Tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado Para amar a los hombres Que tú, Padre, me diste como hermanos Señor Me quieres para abolir las guerras Y aliviar la miseria y el pecado Hacer temblar las piedras Y ahuyentar a los lobos del rebaño Amén Salmo 79 Antífona Despierta tu poder, Señor Y ven a salvarnos Pastor de Israel, escucha Tú que guías a José como un rebaño Tú que te sientas sobre querubines Resplandece Ante Efraín Benjavín Y Manasés Despierta tu poder Y ven a salvarnos Oh Dios Restáuranos Que brille tu rostro Y nos salve Señor Dios de los ejércitos ¿Hasta cuándo estarás airado Mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto A beber lágrimas a tragos Nos entregaste a las disputas De nuestros vecinos Nuestros enemigos Se burlan de nosotros Dios de los ejércitos Restáuranos Que brille tu rostro Y nos salve Sacaste una vid De Egipto Expulsaste a los gentiles Y la trasplantaste Le preparaste el terreno Y echó raíces Hasta llenar el país Su sombra cubría las montañas Y sus pámpanos Los cedros altísimos Extendió sus armientos Hasta el mar Y sus brotes Hasta el gran río ¿Por qué has derribado su cerca? Para que la saqueen los viandantes La pisoteen los jabalíes Y se la coman las alimañas Dios de los ejércitos Vuélvete Mira desde el cielo Fíjate Ven a visitar tu viña La sepa que tu diestra plantó Y que tú hiciste vigorosa La han talado Y le han prendido fuego Con un bramido Hazlos perecer Que tu mano proteja A tu escogido Al hombre que tú fortaleciste No nos alejaremos de ti Danos vida Para que invoquemos tu nombre Señor Dios de los ejércitos Restáuranos Que brille tu rostro Y nos salve Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Despierta tu poder Señor Y ven a salvarnos Cántico de Isaías Antífona Anuncien a toda la tierra Que el Señor hizo proezas Te doy gracias Señor Porque estabas airado contra mí Pero has cesado tu ira Y me has consolado Él es mi Dios y Salvador Confiaré y no temeré Porque mi fuerza y mi poder Es el Señor Él fue mi salvación Y sacarán aguas con gozo De las fuentes de la salvación Aquel día dirán Den gracias al Señor Invoquen su nombre Cuenten a los pueblos Sus hazañas Proclamen que su nombre Es excelso Tañan para el Señor Que hizo proezas Anúncienlas a toda la tierra Griten jubilosos Habitantes de Sion Qué grande es en medio de ti El Santo de Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Anuncien a toda la tierra Que el Señor hizo proezas Salmo 80 Antífona Aclamen a Dios Nuestra fuerza Aclamen a Dios Nuestra fuerza Den vítores Al Dios de Jacob Acompañen Toquen los panderos Las cítaras templadas Y las arpas Toquen la trompeta Por la luna nueva Por la luna llena Que es nuestra fiesta Porque es una ley de Israel Un precepto Del Dios de Jacob Una norma establecida Ojalá me escucharas Israel No tendrás un Dios extraño No adorarás Un Dios extranjero Yo soy el Señor Dios tuyo Que te saqué Del país de Egipto Abre tu boca Y yo la saciaré Pero mi pueblo No escuchó mi voz Israel no quiso obedecer Los entregué a su corazón Obstinado Para que anduvieran Según sus antojos Ojalá me escuchara Mi pueblo Y caminara Israel Por mi camino En un momento Humillaría a sus enemigos Y volvería mi mano Contra sus adversarios Los que aborrecen al Señor Te adularían Y su suerte Quedaría fijada Te alimentaría Con flor de harina Te saciaría Con miel silvestre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Aclamen a Dios Nuestra fuerza Lectura breve Romanos capítulo 14 El reino de Dios No es comida ni bebida Sino justicia y paz Y gozo en el Espíritu Santo Pues el que en esto Sirve a Cristo Es grato a Dios Y acepto a los hombres Por lo tanto Trabajemos por la paz Y por nuestra mutua Edificación Responsorio breve Velando medito en ti Señor Velando medito en ti Señor Porque fuiste mi auxilio Medito en ti Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Velando medito en ti Señor Cántico evangélico Antífona Anuncia Señor La salvación A tu pueblo Y perdónanos Nuestros pecados Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Anuncia Señor La salvación A tu pueblo Y perdónanos Nuestros pecados Preces Bendigamos a Dios Nuestro Padre Que mira siempre Con amor A sus hijos Y nunca Desatiende Sus súplicas Y digámosle Con humildad Ilumínanos Señor Te damos gracias Señor Porque nos has iluminado Con la luz de Jesucristo Que esta claridad Ilumine hoy Todos nuestros actos Ilumínanos Señor Que tu sabiduría Que tu sabiduría Nos dirija En nuestra jornada Así andaremos Por sendas De vida nueva Ilumínanos Señor Ayúdanos a superar Con fortaleza Las adversidades Y haz que te sirvamos Con generosidad De espíritu Ilumínanos Señor Dirige y santifica Los pensamientos Palabras Y obras De nuestro día Y danos Un espíritu Dócil A tus inspiraciones Ilumínanos Señor Dirijamos ahora Todos juntos Nuestra oración Al Padre Y digámosle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Señor Dios nuestro Que quisiste Que el Obispo San Francisco De Sales Se hiciera todo Para todos Para ganarlos A todos Haz que iluminados Por su ejemplo También nosotros Sepamos manifestar La dulzura De tu amor En el servicio De nuestros hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén Amén Sin Jesús Amén Amén Gracias por ver el video